La posibilidad de levantar puentes Es fruto de un pensamiento que camina y progresa Este fragmento forma parte de uno de los textos que componen los libros y la libertad de Emilio Lledó Hola, soy Emma Rodríguez y he tenido el enorme placer de preparar una antología sobre la obra de Emilio Lledó para el Centro Andaluz de las Letras En tiempos tan difíciles como los que estamos viviendo, cuando la pandemia y el confinamiento nos obligan a cambiar de rumbo, de mentalidad Cuando el planeta está pidiendo a gritos una transformación y ya no hay tiempo de descuento Necesitamos puentes, faros que nos iluminen Y Emilio Lledó es indiscutiblemente uno de esos faros En torno al bien ser se titula la antología que he preparado Un recorrido por la obra del pensador libro a libro Que nos invita a acercarnos a la figura, a la manera de pensar y de vivir De un humanista que ha reflexionado y ha escrito a lo largo de toda su vida Sobre el lenguaje, sobre la memoria, sobre la cultura, sobre la necesidad de defender la educación y la sanidad públicas El camino de la solidaridad del encuentro es el camino por el que transita Emilio Lledó Y por el que nos invita a transitar Emilio Lledó es un humanista con el que tenemos que contar A Emilio Lledó hay que buscarlo en sus libros Según sus propias palabras, recipientes donde reposa el tiempo Donde reposa el tiempo y la memoria